Documenta es una organización civil integrada por un equipo interdisciplinario de abogados, investigadores y cineastas especializados en el género documental que buscamos hacer un cambio en el país. El objetivo de Documenta es fortalecer el sistema de justicia penal y por otro lado abonar a la construcción de políticas públicas para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de las personas con discapacidad psicosocial. La investigación es importante para Documenta porque nos permite ser una organización referente en los temas que trabajamos. Documenta contribuye a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial brindándole asesoría jurídica a las personas que se encuentran en prisión y que no pueden acceder a un abogado por las mismas condiciones de su caso. A través de empoderar a las personas con discapacidad psicosocial de hacer litigio estratégico en el sistema de justicia penal en donde pretendemos lograr que los jueces empiecen a pronunciarse sobre los derechos que tienen estas personas durante el proceso penal. Que las personas tengan un debido proceso cuando enfrentan un juicio penal y que las personas cuenten con todas las garantías de la ley para poder estar presentes en su juicio, para poder participar en él, para que se haga justicia. Hay una fuerte tendencia a reprimir, a reprimir las conductas que son delictivas, pero no se están poniendo los enfoques en prevención del delito. En el área de investigación aportamos al litigio, al área de litigio estratégico con estadísticas, con la búsqueda de jurisprudencias, con la búsqueda de otras investigaciones que se realizan respecto a nuestros temas en otros países. Documenta fortalece el acceso a la justicia de las personas con discapacidad psicosocial a través de la implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Los jueces mexicanos todavía no saben qué hacer cuando llega un caso a una persona con discapacidad al que se le han vulnerado demasiados derechos en el proceso. Entonces actualmente no hemos logrado tener un recurso efectivo interno y por eso también lo estamos litigando a nivel internacional. Los esfuerzos que se han hecho es para implementar un sistema de justicia pues en las primeras etapas de un proceso y no están tomando en cuenta que la forma en la que una persona está cumpliendo su sentencia, su sanción penal, pues también es una parte del proceso penal. Yo veo un México que sufre una crisis de justicia en el sistema de justicia, que sufre una crisis en el sistema de seguridad pública, una falta de investigación adecuada de la persecución de los delitos y por ende diferentes violaciones de derechos humanos dentro del sistema de justicia penal que terminan en situaciones que afectan los derechos humanos de las personas que ingresan al sistema penitenciario. Debido a la sobrepoblación hay violencia, no hay alimentación adecuada, los servicios de salud son escasos, se presta muchísimo para corrupción, no es lo mismo manejar mil personas que manejar 12 mil. Políticas públicas innovadoras y que sean viables de implementar en favor de las personas privadas de libertad y de mejorar el sistema penitenciario. Una persona con discapacidad es capaz de todo siempre y cuando tenga los apoyos necesarios. Es que realmente estamos en contacto con las personas que sufren las violaciones de derechos humanos dentro del sistema de justicia penal. Nosotros vamos más allá. Documenta es justicia. Accesibilidad a un país sin barreras, a un país para todos, a igualdad. Documenta es un gran apoyo. Proteger y defender derechos. Me parece que una sociedad que se mueve va a tener un gobierno que responda.